Gracias al equipo de NOMAD por tenernos aquí presentes. A los que estáis aquí hoy y a los que están en remoto, que entiendo que hay gente en remoto también. Mi nombre es Pablo García, soy el responsable comercial de GitLab. Para España y para Portugal y hoy con Breno, Solution Architect Senior del equipo, vamos a hacer una presentación con una pequeña demo, no la llamemos demo, para que lo probéis. Tenemos una demo arriba, lo digo ahora, tenemos una demo arriba, la 1, de 1 a 2, donde lo vais a poder ver de manera completa. Ahora sí, la agenda para hoy es esta. Hay una parte teórica y una pequeña parte práctica, como decía antes. Estoy convencido que la parte práctica os va a encantar. Es poner el listo en alto, pero tiene dos razones. La primera, que vamos a hablar de un tema que creo que todavía no se ha mencionado, que es la inteligencia artificial. Y la segunda es que después viene el coffee break. Entonces entiendo de que nos interponemos entre el coffee break. Así que, bueno, es un poco la idea. Punto de comienzo. Me voy a quitar de aquí. Al ser dos es más complicado, con cierto riesgo de caer si sigo caminando. Pero, ¿cómo hemos llegado aquí? Los que habéis estado el año pasado, en la misma sesión, nos habéis escuchado hablar de cuatro modelos de madurez. Dentro de esos cuatro modelos de madurez, hay un modelo de madurez, que es el que veis aquí, que lo hemos traducido como autoservicio, por no usar solo palabras, pero básicamente es el do it yourself. ¿Por qué ponemos esto? Porque es donde nos encontramos, en mayor o en menor nivel, a muchos de los clientes o a muchas de las personas con las que hablamos de este tema. Si lo miráis, esto es una evolución. Lo mencionaba Íñigo antes. Hablábamos un poco de historia reciente, ¿no? En el 2001-2005, cuando sale ya el manifiesto. Y aquello de, yo hago un software, me decís lo que queréis y cuando está acabado lo entrego y ya, si os vale, me parece bien. Ha evolucionado, la verdad es que creo que es muy buen tino. Yo era de los que programaba en aquella época, pasaba a la oscura hace un tiempo. Y nos encontramos con una evolución de distintas fases a partir de allá, en donde llegamos a un modelo de DevOps o de DevSecOps, según lo queramos ver. Ese modelo de DevSecOps comprende una serie de herramientas interconectadas, que han sido las mejores que hemos encontrado en cada uno de esos pasos. Si bien la solución no es perfecta, es una solución perfectamente operativa y funcional. Es decir, está funcionando, está dando resultados y está aplicando al negocio. Desde nuestra visión, y es un poco nuestra interpretación de esto, y une algunos temas del, era un fantasma, era un espíritu, del futuro. Lo vamos a mencionar dos veces, una aquí y otra en la parte de inteligencia artificial. Une un poco con esto y es decir, pensemos en una plataforma, pensemos en algo único y que simplifique. ¿Que simplifique qué? Imaginaros que cada burbuja de estas es un proveedor o una plataforma que hay que mantener y gestionar. Y cada línea punteada, evidentemente, es algún tipo de interfaz humana, interacción, amplificación, algún tipo de conexión de ese tipo que hay que mantener. Creemos que hay una alternativa a esto y no es blanco-negro. Ahora hago un pequeño matiz en este tema. Cuando digo que no es blanco y negro, me refiero a que es una plataforma integral que cubre el ciclo de principio a fin y que en cada una de las fases provee una solución. Cuando digo que no es blanco-negro, me refiero a que no es pasar del modelo de autoservicio o aprovisionamiento a este modelo, un Big Bang en un modelo, sino que es un modelo que se puede hacer con un Big Bang, y tenemos clientes que lo han hecho, o en un modelo de fases. ¿Qué nos encontramos? Pues entre 5, 13, 15 soluciones. Evidentemente no es pasar de 15 a 0. Es decir, es ir transicionando en un... Lo llamamos journey. Yo no sé cuál es el balabro para journey en castellano. Después de tantos años aquí, todo el mundo lo llama así. Es un viaje, es un proceso en el cual hay una migración y unas distintas fases. Dependerá de cada uno, de necesidades de negocio, riesgo, de lo que diga el equipo de riesgo, de compliance, en fin. Hay mucha más gente que va a opinar de esto. Esta es nuestra visión. Una plataforma. Puede encajar con algo que mencionábamos también en la keynote. Yo creo que lo mencionaba Íñigo. Pensando en hablar de platform engineering ya, de un siguiente paso. Pero nos quedamos por ahora, nos quedamos aquí y hablaremos del fantasma del futuro, no con plataforma, sino con inteligencia artificial. Esto es desde el punto de vista conceptual. Y las preguntas serán, en este y en otra diapositiva, hemos intentado reflejar el impacto en negocio. El impacto en tecnología en primera fase y el impacto en negocio en segunda fase, que es al final lo que va a mandar. Cuando vamos a pedir una inversión, la primera pregunta es ¿qué saco yo de esto? ¿qué voy a ganar de esto? Si bien el equipo técnico, el equipo de tecnología o el CTO puede estar encantado con esto, incluido el CISO, de decir, oye, voy a tener la seguridad en el mismo proceso de EFSEGOPS, evidentemente tiene que haber un impacto en negocio. Allí veis una lista. A mí el que siempre me llama la atención es el de acelerar el time to value. Yo creo que lo veis todos, si no lo tenéis proyectado en el fondo. Es que está justo abajo. Entonces, acelerar el time to value creo que es uno de los más importantes. La capacidad de desarrollar, evidentemente, todo esto que estamos haciendo de Agile, de DevOps, de EFSEGOPS, nos lleva a intentar entregar, si yo me lo he vuelto a leer, me lo hice muchos años, me volví a leer ayer el Agile Manifesto, y el primero este que dice, haremos caso al cliente, más o menos, justo en el primero, dices, hombre, pues habrá que hacerle caso al cliente. Y el time to value tiene que ver con esto. Hablaba con un cliente ahora tres meses y me dice, Pablo, esto está muy bien. Y yo le preguntaba, ¿cómo hacéis para organizaros? ¿Cómo priorizáis? ¿Qué trabajo hacéis? ¿Tenéis 20 cosas sobre la mesa? ¿Cómo las ponéis? Bueno, tenemos un proceso, un sistema y tal, pero la realidad es que cuando viene la consejera delegada y dice que lo necesitamos para el lunes, normalmente se gana prioridad. Entonces, quiero decir con esto que la visión tecnológica es una, pero siempre hay una pata de negocio muy, muy, muy unida a todo lo que estamos haciendo. No voy a entrar en todo el proceso nuestro de met request y demás para los fans. Esto es un slide más tecnológico. No es más bajar un poquillo de nivel. Pero creo que es interesante porque lo que veis aquí es un proceso desde el principio. Yo es que si apunto aquí con él, no, no se va a ver. Desde que empezamos y definimos una épica, hasta que hacemos todo el proceso del met request, lo procesamos, lo validamos y llegamos al deploy. A ver que no haga yo deploy. Y llegamos al deploy, que es la última fase. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me interesa remarcar aquí. Hay una parte en el medio, si lo pensáis así como grupos, allí tenemos desarrollo. Aquí tenemos la parte más de operación y control y aquí tenemos la parte de infraestructura con el deploy. Si cogemos la parte del medio, fijaros, esto es un ejemplo, evidentemente, donde hay un test que falla, ese test hace loop y tera hasta que deja de fallar. Pensar con una plataforma como la que vimos al principio, qué capacidad tengo yo de obligar suena un poco fuerte, de mandar o de asegurarme de que los controles de seguridad no van a pasar más allá de esta fase. Evidentemente no van a llegar al deploy, pero que no van a pasar más aquí. Cuando lo tenemos en una plataforma, eso es posible. Definir las políticas y aplicarlo. Con otra conversación de un banco que no era de aquí, me decía, oye, y esto, cuando tenéis aquí esto y negocio dice que hay que hacer, ¿cómo hacéis? Dice, pues nos sentamos. Y hacemos una evaluación de riesgo, punto a punto. Es decir, aquí hay una regla general que cumple con el 90% y hay un 5-10% que no nos ponemos de acuerdo, vamos una mesa y decimos, vale, si esto falla, ¿qué pasa? Salen los números de tarjeta, denegado. ¿Se cae la aplicación de control de torno a media hora? Adelante. Entonces yo creo que eso es una parte interesante de la plataforma. Algo que he mencionado por encima, y esto va de eso, este slide va de eso, es cuando tengo todo en una plataforma, a la pregunta incómoda de cómo medís a los programadores y cómo se trabaja en la mejora, bueno, hay un montón de respuestas y todas son válidas. Nuestra visión es que de dentro de la plataforma lo podemos implementar. Nos basamos principalmente en la metricadora de Vox Research and Assessment, me parece que es. Lo han estudiado durante seis años un montón de gente de Vox y Google y nos fiamos de ello. Básicamente mide velocidad, precisión, capacidad, cantidad de fallos y la residencia, ¿no? Como números gordos. Después hay más detalles y eso lo podemos hacer en cada una de las fases. ¿Dónde apuntamos con herramientas? ¿Qué herramientas queremos proveer aquí? Algo de un nivel más alto. Ser capaces de dar información de alto nivel para mejorar. Aquellos que habéis escuchado process mining o minería de procesos y demás, al final si consideramos el pipeline un proceso, lo que vamos a hacer es medir cada una de las etapas y buscar dónde podremos mejorar. Al tener una plataforma, la medición que podemos hacer ahí adentro es fácil. Me dirás, oye, vale, tengo la plataforma, pero lo que acaba de contar mi predecesor me ha encantado para la parte de seguridad. Se puede integrar. Hay que ver cómo llevamos los datos hasta aquí y los integramos. Pero pensar de que nuestra visión, a pesar de que es una plataforma, nos integramos muy bien. ¿Por qué? Porque hay jugadores en el mercado que llevan mucho tiempo y tampoco nuestro interés es aportar valor desde la plataforma y ver cómo se puede crecer y no llegar ahí y decir, esto hay que desmontarlo, aquello hay que cambiarlo y tal. Intentamos aportar valor a un problema con una solución. ¿Por qué nos eligen? Y este es el otro slide quizás de valor. Hay cuatro puntos, desarrolladores más productivos, y somos capaces de que, como en el caso de DUNLM, todo esto está en nuestra web, todos estos casos de éxito están explicados en nuestra web. Como en el caso de DUNLM, si somos capaces de que entreguen, me parece que multipliquen por siete veces y media la cantidad de entregas, evidentemente eso tiene un impacto en negocio. Es decir, si yo he pedido una campaña y necesito que la campaña esté para una fecha, si tengo esta capacidad es mucho más probable que lo pueda hacer o no. Dependerá de lo que decía antes de la consejera delgada. ¿Cómo medirlo? En Airbus se multiplica por 144, un número curioso que supimos en la última sesión que hicimos con el equipo de NOMAD, y alguien lo preguntó y dijo, pues ni idea. Lo buscamos y es pasar de un día a una hora. El 144 suena mucho mejor, pero es pasar de hacer una entrega en un día a hacerlo en una hora. Es una métrica que tenemos con Airbus. Seguridad, evidentemente, lo que decía antes de hacer el enforcement dentro del proceso, cuanto más haga, más calidad voy a tener. Habéis hablado, todos mis compañeros, un montón sobre seguridad. La pregunta es cómo hacemos para que la gente pase por esa seguridad. Cliente H, 2.000 licencias mías, 2.000 licencias de seguridad para los programadores. Renovación, 2.020 licencias mías, gente nueva, y 400 de seguridad, porque nadie las usaba. Entonces, claro, a pesar de que lo tengamos y tengamos el proceso, si no, dentro de ese flujo, dentro de ese pipeline, no garantizamos de que ocurra, también es un problema. Y sopra, bueno, en cuanto a migrar a la nube, en lo que tiene que ver con cantidad. La escalabilidad, que creo que también es importante para muchos de vosotros. Resumido, más de 30 millones de usuarios, tenemos, creo que son 35 ahora, pero el slide está así, no iba a llamar a marketing para cambiarlo, pero creo que es un número un poquito más alto, y el 50% de la Fortune. Las referencias que vais a ver aquí son las referencias que tenemos publicables, tenemos un montón más. En España y en Portugal tenemos administración general, administración local, banca, finanzas, seguros, retail. Sergio, mi compañero, Cindy, que está por aquí, encantado de charlarlo con vosotros. Os iba a hacer poner de pie, pero me lo voy a ahorrar. Y después, el último punto, y ya dejo a Breno, hasta ahora hablo yo de mí mismo, esto puedo preguntarle a mi abuela, qué opina de mí, que ya, entre que soy argentino y que es mi abuela, definitivamente la respuesta es predecible. Gartner y Forrester nos ponen en el cuadrante de líderes, ambos, lo cual nos hace únicos. Y otra cosa que creo que es singular es que nosotros solo vivimos para esto, no nos dedicamos a otra cosa. Lo nuestro es una plataforma de DevSecOps con todas sus evoluciones, pero es nuestro producto, es nuestra plataforma y vivimos por y para ello. Y Gartner y, que estos señores suelen ser un poco críticos, Gartner y Forrester, así lo dicen. Y inteligencia artificial, ¿a qué no sabíais que íbamos a hablar de esto? Tenemos dos. Primero, ahora voy a dejar a Breno que siga con la presentación. Vamos a hacer una pequeña demo y recordar que a la una, en la sesión de workshop de arriba, que es donde está el café, poquito más allá, vamos a hacer una presentación completa de una hora de GitLab Duo, que es nuestra visión de la implementación de inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Pablo. Esta es la historia en un día en la vida de desarrolladores. Voy a empezar por lo que tengo en mi plato y vamos hacer un poco el estilo de desarrollo. Voy a empezar por aquí. Esto es lo que tengo hoy para hacerlo y voy a empezar por trabajar mis archivos. Voy a empezar por aquí, por ejemplo, y voy a cambiar algo y voy a hacer algo en mi fichero de JavaScript. Muy bien. Vamos a cambiar algo. Empezando por aquí, tenemos el Visual Studio Code que está en la interfaz de web. No es necesario cargarlo, no es necesario instalarlo en GitLab y voy a empezar por aquí. Voy a cambiar una definición y ahí está trabajando. Para los desarrolladores más junios, por ejemplo, hay una ayuda y vamos a hacer esto, vamos a aceptar la sugerencia y ahí está. Vamos a hacer, vamos a poner esto y a partir de aquí el trabajo está hecho y vamos a hacer y vamos a crear un Merge Request. Muy bien. Se ha salido de la plataforma, ahora ya tengo. Voy a poner esto para mí. Necesito aprobación, pero en este caso es mi código, no voy a necesitar nada y voy a poner esto que es mi trabajo de hoy. Perfecto. En este punto tengo mi Merge Request y está listo. Podemos pasar al próximo paso y ya está en marcha. En este punto tengo algunos que están procesando y voy a pasar a un otro que estaba creado algunos minutos atrás y tengo esto, por ejemplo. Otro paso de ya es un sumario de Merge Request. Este es un tema importante porque es un punto que tenemos comentarios, tenemos entradas de Merge Request un montón de notas y por veces no podemos sumarizar todo y esto está hecho para nosotros. Todo el trabajo, toda la parte difícil ya está. Y a partir de aquí puedo pasar a Merge Request y está en marcha. En este punto están empezando las pipelines de GitLab y lo que tenemos, esto que está ejecutando, tenemos todos los escáneres, tenemos SAST, DAST, el teste de API, code quality y detección de secretos. Está todo en marcha en este punto y la idea no se hace deploy de código que no está seguro. porque la mayoría de las empresas cuando se hace todo hace test de seguridad. En GitLab hacemos esto en el principio del ciclo. La idea no ponemos nada que no está certificado, no está seguro. en este punto tenemos, por ejemplo, la seguridad, tenemos el informe y a partir de aquí tengo todos los detalles. Todas las dependencias, por ejemplo, tengo unos incluidos en Ruby y tengo todo el informe y otro punto de ya. Si empiezo a consultar los CVS, por ejemplo, no tengo idea. esto para mí es griego o un poco peor. Pero yo no leo. Lo que tenemos es GitLab ayudando y la solución es esta. A partir de este punto esto está para mí y puedo empezar a trabajar, puedo hacer la validación, está confirmado y a partir de aquí puedo crear mi issue y marchamos. Ok, muy bien. Esto es mío. Voy a poner todo. y milestone si está hecho. Ok, mañana en Sprint y tenemos el issue tenemos merge request y una vez que está muy bien, tenemos todo hecho. El beneficio el IA no está en cinco o seis sitios, todo está en sitios donde necesitamos la información para los desarrolladores, está clara, está muy sencilla y no hay distaciones. Es el riesgo que tenemos cuando hay demasiadas notas, informaciones fuentes distintas. En este punto tenemos todo en GitLab, está todo consolidado, todo está muy simple. Y una vez que tenemos merge request, muy bien, eso es lo que ha sido creado la última vez. Y lo que se pasa, vamos a ver, ok, has been updated para poner el bootstrap, es la sugerencia que ha sido aceptada. Ok, en este punto está listo y podemos marchar y hacer el deploy y pasar toda la aplicación. Este es el beneficio de GitLab, tenemos una interfaz, una plataforma, necesitamos, por ejemplo, pasar otras herramientas, buscar hacer copy-paste formats y todo el siglo. Es una ilustración y para mí, como deserredador, por ejemplo, hay que pasar de una para otra, casi un minuto para hacer el cambio y otro minuto para volver. Y cuando multiplicamos eso por 30, 40, deserredadores, es casi un día que se está perdiendo en una semana. Y ese es el beneficio cuando ponemos, por ejemplo, puedo hacer comentarios y contactar directamente al equipo de seguridad. Porque cuando estaba desde R1, lo que hacía, atiraba todo el código para seguridad, dos, tres días tenía una respuesta y atiraba otra vez para mi cola y empezaba a trabajar. Pero los sprints son dos semanas. Una semana he sido perdida en toda la comunicación, en toda la coordinación de los equipos y en este punto tenemos el concepto de los desarrolladores son responsables por lo que están haciendo y van a tomar la iniciativa de arreglar todos los problemas, lanzar las aplicaciones y una vez que tenemos esto ponemos en marcha y hacemos deployment Kubernetes o instancias de Amazon, Google o instancias tradicionales, pero todo con una plataforma. esa es la idea de GitLab cuando tengo todo en un punto y cuando miro, por ejemplo, mi build, tengo mis pipelines, por ejemplo, tengo algunas que están completas y una vez que tengo esto en este punto está en producción y tiene todos los ciclos de aprobaciones, por ejemplo, si puedo poner múltiples, vamos a decir, una persona de ese domicilio puede aprobar mis cambios y para producción necesito tres o cuatro personas y una vez que está todo y ya está hecho. Ese es el beneficio de la plataforma. Voy a invitar a todos para hacer un trial, tenemos todas las características de GitLab que son disponibles por 30 días gratis y se puede probar todo, se puede poner, por ejemplo, integraciones con Jira u otras herramientas o se puede hacer todo GitLab, pero la idea es maximizar el beneficio de la plataforma. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo creo que no, no tengo salvo. Vale, con, está poniendo el cartel con el tiempo, cero pone. Lo veo aquí, queda uno con 20 en realidad. Gracias por estar aquí, gracias a los que estáis en remoto, tanto Breno, el equipo de la demo, el equipo comercial y yo mismo estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.